Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios Hijo Redentor, ven Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Gracias Jesús por tu presencia sopla Espíritu Santo Su Espíritu es aquí Se siente su presencia entre nosotros Él es quien nos alienta y santifica hoy Se siente su Espíritu de amor Abre tus labios Dios está aquí Aquí, tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Sí, Jesús Yo siento que cuando le hablo Él me puede oír Señor Gracias Gracias por estar aquí Y aquí significa también tu hogar, tu casa Donde te encuentres, el hospital Tú que estás a la par de alguien que está padeciendo el COVID A ti que te está tocando pasar esta cuarentena Con tu cónyuge Con tu esposo, con tu esposa El Señor también está ahí Dice la palabra Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin de los tiempos Ahí está Jesús Usted que se encuentra en su habitación Usted que está siguiendo Y está conectado Al oxígeno A esa mascarilla Ahí está el Señor Ahí está con usted No se sienta solo No se sienta triste Por favor no crea que el Dios le ha abandonado Y esta noche Le está hablando a través De esta plataforma Está hablando a través Del Facebook Del Youtube El Señor le está hablando Hermanos esta noche El Señor la tenía preparada Desde la eternidad Esta noche El Señor ya sabía Que usted estaría conectado Ya sabía Que desde aquí estaríamos unidos a ustedes Gracias Jesús Porque Todo lo has hecho bien Hermanos Démosle gracias a Jesús Por su presencia Ahí aún en medio del dolor De la enfermedad Dice Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Su espíritu es aquí Se siente su presencia entre nosotros Él es quien nos alienta y santifica Se siente su espíritu de amor Dios está aquí 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 Bendito seas Jesús Tan cierto como el aire que respiro Respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Sí 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 Cuando vayas a orar Dice Jesús Entra a tu cuarto Cierra la puerta Y ora en lo secreto Y tu padre Que está en lo secreto Que está en lo secreto Te va a recompensar Esta noche Tú que estás ahí en lo secreto Tú que estás en esa habitación Tú que te sientes mal Tú que estás padeciendo El COVID Quizá con fiebre Solo Dios sabe los síntomas Que en este momento Estás teniendo Pero el Señor no te ha abandonado Y esta noche queridos hermanos Si ponemos la fe en Jesús Él puede hacer un milagro El tiempo de los milagros No ha terminado Y eso nadie lo podrá arrancar de mi vida Esa experiencia nadie la puede arrancar de mi vida Esa experiencia en medio de mi enfermedad Porque hoy puedo decir que el tiempo de los milagros No ha terminado Gracias Jesús Por ese milagro que hiciste en mí Y que esta noche también quieres hacer en muchas personas Hermanos no nos rindamos Pongamos la fe en el Señor Pongamos la confianza en Jesús Bendito y alabado seas Dios está aquí A ver Abre tus labios Dice Dios está aquí Es Jesús Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto Como en la mañana Se levanta Se levanta Se levanta el sol A cierto que cuando le abre Abre tus labios Su espíritu Su espíritu es aquí Créelo Dios está aquí Santo 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 Tan cierto Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Y se levanta Y se levanta el sol Y esas velas encendidas Representa La vida de cada uno de aquellos enfermos De aquellos que están siguiendo este momento de oración Aquí está delante de Jesús Aquí está delante de Jesús Y esa vela no se va a apagar No tenga miedo El Señor ya está obrando en usted Queremos orar también Por mis hermanos sacerdotes Que están enfermos De manera especial El Padre César Eliseo Sánchez El Padre Jorge Coquis Queremos orar Por aquellos que están conectados a un Ventilador artificial Intubado le llamamos Señor Para ti no hay nada imposible Que esta noche Que esta noche el Señor Te conceda lo que está pidiendo Usted que tiene un enfermo En el hospital Usted mismo que está enfermo Su vida va a arder Como está ardiendo Están ardiendo esas velas Esa vela representa su vida Usted está delante de Jesús Esa vela no se va a apagar Hermanos Con la ayuda de Dios Saldremos victoriosos No nos rindamos Dios obraba en medio de la oscuridad Y aquella tarde Los discípulos Subieron a la barca Y aquella tarde Jesús se apareció A los discípulos Que estaban reunidos Por miedo Hermanos No nos rindamos Vamos llénese de fe Bendito Dios Yo le invito Que adoremos Al Cordero Hoy ante ti Hoy ante ti ¿Para qué? Para entregarte Mi corazón Mi corazón Yo tengo poco Poco que dar Poco que dar Tú eres Tú eres el grande Levanta tus manos A ver No te avergüences Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo Mi corazón Aunque te cueste Quiero adorarte Quiero adorarte Señor Ahora que estamos Frente a frente Tú y yo Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Señor Ahora que estamos Frente a frente Una vez más Hoy y yo Y hoy Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo Mi corazón Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Si Jesús Ahora que estamos Frente a frente Tú y yo Hermanos Adorar significa Reconocer la grandeza De Dios No hay otro Dios No hay otro nombre Por encima Es la centralidad De Jesús En nuestras vidas Quizás se encuentra Usted Allí en su sala O en su comedor O en su patio Quizás ha tenido Que salirse De su casa O quizás En su cama Está siguiendo Esta oración Hermanos El mundo Se ha olvidado De Dios Y por eso Esta enfermedad Nos debe llevar A reconocer Que solo Dios No puede salvar Solamente Él Solamente Él Señor El mundo Está de rodillas Ante un enemigo Invisible Ante un enemigo Que pareciera Que está dominando Al mundo Al mundo entero Señor Necesitamos Volvernos A ti Hermanito Hermanita Necesitamos Volvernos A Jesús Señor A esta hora De la noche Quizás está lloviendo A esta hora De la noche Quiero clamar A ti Como lo hizo Pablo Y Silas Y las puertas De la cárcel Se abrieron Quiero orar Por mí Quiero orar Por ese amigo Por esa amiga Quiero orar Por ese familiar Quiero orar Por ese sacerdote Por esa religiosa Señor Tú nunca nos fallas Todo mundo Nos puede fallar Pero tú Jamás Por eso hoy Reconocemos La necesidad Que tenemos De ti Ahí donde estás Declaremos A este amigo Que nunca falla Dice Eres mi amigo Eres mi Dios Eres mi Dios Sanso Santo Vengo a contarte Cómo estoy En tu presencia Quiero estar No creo que exista Sitio mejor Sitio mejor Levanta tus manos Quiero adorarte Pelea Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo Mi corazón Quiero adorarte Quiero adorarte Señor Ahora que estamos Frente a frente Tu Dios Él vive Él vive Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo Mi corazón Quiero adorarte Quiero adorarte Señor Gloria a Dios Para que estamos Frente a frente Tu Dios Jesús Jamás el Señor Se ha olvidado De nosotros Jamás En los momentos Difíciles Él siempre nos Acompaña Queremos unirnos A aquellos Que en medio De su enfermedad De ese COVID Se sienten Tristes Se sienten Solos Creen que Dios Los ha abandonado Dice la palabra Podrá acaso Una madre Olvidarse Del hijo De sus entrañas Pues aunque Si esto Fuera posible Yo nunca Me voy a olvidar De ti Dice la palabra Te tengo Marcado En la palma De mi mano Hermanos El Señor Nunca te ha Abandonado Ni te va A abandonar El que se Olvida De Dios Somos nosotros Somos nosotros Hoy el Señor Te dice a ti Que estás ahí En tu habitación En tu cuarentena Yo estoy contigo Yo estoy contigo Hermanos Que la presencia De Dios Se manifieste Hoy en nosotros No lo busquemos Afuera Busquémoslo Adentro Bendito Dios Alabado sea Jesús Escucha lo que Jesús Te dice Que caminaba Con el Señor Y en el cielo En el cielo Yo vi Las escenas Las escenas De mi vida Había Habían Dos tipos De huellas En la arena No se me rinda Una era mía Y la otra Del Señor Al amarecer La escena Final En los momentos Más difíciles Había En los momentos En los momentos En el huellas Y dije A mí seré ¿Por qué? Porque me abandonaste Cuanto más Te necesité Cuanto más Te necesité Hijo Yo te amo Yo te amo Jamás Y jamás Te he dejado Solo Recuérdalo En los momentos En los momentos De prueba Entonces Será Yo Quien te cargó Entonces Entonces Será Yo Quien te cargó Hijo Yo te amo Yo te amo Jamás Jamás Y jamás Te he dejado Solo Recuérdalo En los momentos De prueba Si Jesús Entonces Será Yo Quien te cargó Entonces Será Yo Quien te cargó Hermana Hermana Levanta tu mirada O dirige tu mirada Hacia la custodia Tú que estás Allí en tu casa Tú que estás Siguiendo Esta oración En tu móvil O en tu computadora O en tu televisor Dirige tu mirada Hacia Jesús Y te recuerdo Lo que dice La palabra Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Estaré con ustedes Son promesas Que el Señor Ha hecho Son promesas Que se cumplen Dirige la mirada Te recuerdas Como Dios Mandó Que se construyera Un estandarte En el antiguo Testamento Con una serpiente Y aquellos que habían Sido mordidos Por las serpientes Venenosas Y levantaban La mirada Hacia el estandarte No iban A morir Hoy también Te invito A que dirijas Tu mirada Hacia Jesús Tú que estás Enfermo Tú que tienes Miedo Tú que en este Momento Estás saturando Quizá bajo Noventa No tengan Miedo Dirige tu mirada Hacia Jesús Gracias Jesús Porque no me has Abandonado Al contrario Que aquí saldré Fortalecido Bendito Dios Dice Una noche Soñé Que caminaba Con el Señor Y en el cielo En el cielo Yo vi Las escenas De mi vida A mía Y a dos tipos De huellas En la arena Una era mía Una era mía Y la otra Del Señor Al aparecer La escena Final Cree No te rindas Mira Jesús Ten ánimo Saldremos victoriosos Si Dios Obró en mí Obrará en ti Obrará en ti Cuando más Te necesité Hijo Hijo Yo te amo Jamás Y jamás Te he dejado Solo Recuérdalo En los momentos De prueba Gloria a Dios Sopla Espíritu Santo Hermanos Hay personas Que nos están siguiendo A través de las redes sociales Que se encuentran Con una Neumonía Sus pulmones Han comenzado A funcionar Menos Esta noche Vamos a invocar La presencia Del Espíritu Santo Que ese Espíritu Sople Como en los comienzos Dios Sopló Sobre nuestros Primeros padres Y ese viento Le dio vida Esta noche También Tú que estás ahí Comienza a respirar Tú que estás Enfermo No tenga miedo El Señor El Señor A través de su Espíritu Soplará En esos pulmones No importa La gravedad De la neumonía Hermanos Cuando llegué Al hospital Ya mis dos Pulmones Estaban Comprometidos Que aquí estoy Dándole la gloria A Jesús Porque el Espíritu Santo Sopló En mis pulmones Y el Espíritu Santo Lo renueva Gracias Espíritu Santo Porque un día Soblaste En estos pulmones Ya comprometidos Y me diste Pulmones nuevos Hermanos Es cuestión De fe Si crees Ver a gloria De Dios Le digo a Marta Esta noche Vamos a pedir Ese Espíritu Santo Oramos Por ese matrimonio Que los dos Tienen COVID Y están ahí En la sala Siguiendo La oración Quiero orar Por ese Matrimonio Que me llamó Antes de venir Un gran amigo Hermano Dios está Haciendo la obra Bendito Dios El aliento En mí Me has hecho hoy Vivir Por tu perfecto amor Unción En tu fragancia Dios Respiro Bendición Cuando estaba quieto Renunciando a pelear Vino un viento Vino un viento Recio Y me vino A levantar Sopla hoy Espíritu Santo Tu poder Me va restaurando Sobre mí Sobre mí Aliento de vida En mi alma Vive al adorar Sopla hoy Sobre mí Espíritu Santo Espíritu Santo Es tu poder Espíritu Santo 見 tu poder El poder Me va restaurando Sobre mí Sobre mí Aliento de vida Que mi alma vive en la doña Señor Sopla En esos pulmones Sopla Espíritu Santo Sopla en esos pulmones conectados a ese respirador artificial Sopla en esos pulmones Y aquel que tiene Que está recibiendo oxígeno en este momento Quizá te sientes cansado Quizá tienes miedo Esta noche no tengas miedo Comienza a respirar Comienza a recibir esa unción Comienza a llenar tus pulmones De ese aire Que sale de los labios de Jesús Es el Espíritu Santo Que está recorriendo esos pulmones Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de amor No tengas miedo Que esta noche tus pulmones Se llenen de esa unción Que esta noche descubras En la alabanza y en la adoración El poder sanador de Jesús Sigue orando Sigue pidiendo Sigue derramándote Espíritu Santo Sopla 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 Espíritu Santo Sopla bendito Dios Sopla 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 Espíritu Santo Y tu poder Sopla Te va restaurando Sopla Sopla En mi Aleto de vida Sopla Que mi alma Bride a questions Sopla 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 Espíritu Santo Sopla Tu poder Me va a restaurar Sopla Sobre mí Aliento de vida Que mi alma vive en la hora Recibelo Sopla Espíritu Santo Y tu poder Me va a restaurar Sopla en mí Aliento de vida Que mi alma vive en la hora Sopla Espíritu Santo Recibelo Tu poder Me va a restaurar Sopla en mí Aliento de vida Hay presencia Hay fuerza Hay vida Respira Sopla Sopla Espíritu Santo Y tu poder Tu poder Va a restaurar Sopla en mí Sopla en mí Aliento de vida Gloria a Dios Que mi alma Pide en la hora Gracias Jesús Gracias Señor Envía Señor Tus santos ángeles A esos lugares A esa casa A ese cuarto A ese hospital Esos ángeles Que cuiden También de aquellos Que no han sido Contaminados Que no están enfermos Esta noche Oramos Quizá por tus abuelos Por tus papás Quizá por tus niños Sabemos Que este virus Es traicionero Sabemos Que muta Señor Queremos invocar La presencia De tus santos ángeles La presencia De Miguel De Gabriel Y Rafael Nadie Está solo Allí junto a ti Están ellos Y esta noche Vamos a invocar Su asistencia Y su protección Sobre cada uno De sus hogares San Miguel Arcángel Con tus alas Cúbrenos Con tu espada Defiéndenos Bendito Dios Alabado sea Jesús Pidamos Protección Se oye Un ruido A nuestro Alrededor Los ángeles Llegando Para Resigir Nuestras Nuestras oraciones Y llevarlas A Dios Vengan ángeles El corazón Abres Y empiezas A alabar Y sigues Y sigues Orando Así vas A notar Los ángeles Y te llevan Y te llevan A Dios Hay ángeles Volando En este lugar En medio En medio Del incienso Encima Del altar Subiendo Subiendo Y bajando En todas Direcciones No sé No sé Si la iglesia Subió Por el cielo Bajo Solo sé Solo sé Que está Lleno De ángeles De Dios Porque el propio Dios Está Aquí Cuando Los ángeles Pasan Nuestra iglesia Alabanzas A Jesús Apaga Apaga El infierno Y disipa El mar Vengan ángeles El viento De las alas Ahora Confía En el vano Que ha llegado La hora Esa Esa bendición Se derrama Ya Hay ángeles Volando En este lugar En medio En medio Del incienso Encima Del altar Subiendo Subiendo Y bajando En todas Direcciones No sé No sé Si la iglesia Subió Por el cielo Bajo Salmodia Sé que está Lleno De ángeles De Dios Salmodia El propio Dios Está Aquí Alabanzas A Jesús Alábalo Bendíselo Glorífica Santo 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 Levanta Tu mirada Suelta Tu lengua San Miguel Te pedimos Que entres A ese hogar Entra A esa habitación San Miguel Arcángel Con tus alas Cúbrenos Con tu espada Defiéndenos San Miguel Protege Esas puertas Esas ventanas Protege A esos niños A esos adultos Mayores De toda Pandemia San Miguel Arcángel Cubre Ese hogar Cubre Esa familia Cubre Esa vida San Miguel San Miguel Arcángel Confía En Jesús Con tus alas Cúbrenos Con tu espada Defiéndenos Santo Santo Bendíselo Alábalo Gloríficalo Sigue orando Ahí donde estás En ese cuarto En esa sala Que los ángeles Desciendan Que los ángeles Se manifiesten No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Santo 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 Cristo vive Santo Santo Ángeles volando En este lugar En medio En medio Del incienso Encima Del altar Subiendo Subiendo Y bajando En todas Direcciones No sé No sé Si la iglesia subió O el cielo Solo bajo Solo sé Solo sé Que está lleno De ángeles De Dios Invoca Los santos Ángeles Que le broche Oh Dios Hay poder Que está aquí Hay ángeles 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 Volando En este lugar Santo Dios En medio En medio Del incienso Encima Del altar Subiendo Y bajando En todas Direcciones No sé No sé Si la iglesia subió O el cielo O bajo Solo sé Que está lleno De ángeles De Dios Gloria a Dios Que el broche Oh Dios Está Aquí Señor Llegados a este momento De la oración Te pedimos Que quites Todo miedo No voy a temer Hermanos Prudentes Debemos ser Todos Pero miedosos No Oramos Por aquellas Personas Hipocondriacas Oramos Por aquellas Personas Que creen Tener Todas Las Enfermedades Esta noche Señor El miedo Viene A veces De la ausencia De Dios De la falta De Dios ¿Por qué Tienes miedo? Jesús Llamó la atención De sus discípulos ¿Por qué Tienen miedo Hombre de poca fe? Esta noche Queridos Hermanos Nosotros Pongamos la Confianza En Jesús Dice No temeré No temeré Aunque la prueba Sea muy grande No temeré El Señor El Señor Es mi refugio Aunque la prueba Sea difícil No temeré El Señor Me fortalece Aunque la prueba Me asuste No retrocederé Si tú estás Si tú estás Conmigo Señor Señor Yo quiero ser Como Moisés Que levantaba Sus manos Al cielo Su pueblo Y tu pueblo Ganaba Porque tú Estabas Con él De mí Como David Que venció Que venció El gigante Porque lo hizo En tu nombre Y tú siempre Estás Con él Señor 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 Yo quiero ser Yo quiero ser Como Moisés Levanta tus manos Levanta tus manos Al cielo Pelea Y tu pueblo Ganaba Porque tú Estabas Con él De mí Como David Que venció El gigante Porque lo hizo En tu nombre Y tú siempre Estabas Con él Señor Hermanos Cuáles son Tus gigantes Cuáles son Los gigantes Contra quienes El mundo Se está enfrentando La pandemia Recordemos Que el miedo Hace que lo pequeño Lo veamos Grande Confiemos En Jesús Confiemos En el Señor Hermanos Vamos A salir Victoriosos Pero hay que Pelear Hay que Pelear Hay que Aprender La lección Vamos en esta noche Al igual que Moisés Levantaba sus manos También lo haremos Nosotros Como signo De poder Y de autoridad Trae a ese Enfermo Trae a ese Enfermo Por quien Quieres Que oremos Quizá lo tienes Ahí en tu Teléfono Celular La fotografía De ese Enfermo De esa Enferma Oramos Señor Mira la fe De este Pueblo Señor Mira la fe De estos Hijos Tuyos Que esta Hora de la Noche Están Orando Y están Clamando No te Rindas Oramos Oramos Por esos Adultos Mayores Por esos Jóvenes Quizá Niños Que están Contaminados Contaqueados Señor Quita el Miedo De nuestro Corazón Porque Tienen Miedo Hombres De poca Fe Hermanos Comencemos Ya a Vernos Sanos Cuando Estaba En los Momentos Más Difíciles De mi Enfermedad Cuando Mis Pulmones Ya No Estaban Funcionando Comence A verme Aquí En el Altar Comence A verme Fuera Del Hospital Comence A verme Ministrando Sanación Usted También Comience A verse Ya no Padeciendo Esa Enfermedad Comience A verse Sano Comience A verse Dando Testimonio Porque Si usted Se calla Las piedras Van a Hablar Comience A verse Libre Ya De Covid Comience A ver Sus pulmones Respirando Normal Porque El Señor Le concederá Lo que usted Pida Pida Mucho Y así Dios Le va a dar Bendito Dios Alabado No sé A Jesús Fuera El miedo Fuera Fuera El miedo Fuera No temeré Pelé Pelé No se rinda Aunque la prueba Sea muy grande No temeré Ánimo Aunque la prueba Sea difícil No temeré No voy a temer Aunque la prueba Me asuste No retrocederé A ver Levante sus manos Si tú estás conmigo Levante sus manos Señor Pelea Pelea Yo quiero ser como Moisés Que levantaba sus manos al cielo Y tu pueblo ganaba Porque tú estabas con él También como David No te rindas Que besó el niño al ser Ahí en ese hospital Porque lo hizo en tu nombre Ahí en esa cama Y tú siempre estás con él Señor Señor Da vida a esos pulmones Yo quiero ser como Moisés Que levantaba sus manos al cielo Y tu pueblo ganaba Porque tú estabas con él También como David Gloria a Dios Que besó el gigante Porque lo hizo en tu nombre Porque lo hizo en tu nombre Y tú siempre estás con él Señor 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 Gracias Jesús Gloria a Dios Señor En ti confío Jesús Vamos a dar la bendición La bendición Llega a tu casa Llega a tu hogar A tu habitación A este hospital Hermanos Sé que Dios Ha estado Y seguirá obrando Porque lo hemos hecho con fe Y el tiempo de los milagros No ha terminado Dígate bien lo que te digo Tú vas a dar testimonio De esta noche Lo darás en tu comunidad Lo darás ahí en tu parroquia Lo darás ahí en tu movimiento Y muchos creerán en Jesús No por lo que les han dicho Sino por el testimonio Tuyo Tú que has sido sanado ¿Cuántas veces has dado tu testimonio? Hermano No volvamos al mismo camino Si el Señor Al menos En mi caso Me ha prestado vida Tiene que ser para algo bueno No para que le ofenda No para que peque más Esta noche Comprometete con Jesús No con el Padre Ni con el compadre Sino con Jesús Algo quiere de ti Algo quiere de ti Que no se te olvide La última plaga de Egipto La muerte de los primogénitos No fueron suficiente Las ocho plagas Espero Que para nosotros Haya sido suficiente Lo que hemos vivido Y no nos llegue Esa última plaga La muerte de tu primogénito O primogénita Señor Recibo la bendición Vamos hermano Hay un hálito De vida en ti Hay un soplo Del Espíritu Santo Que seguirá Bendito Dios Recibe la bendición Dice Jesús En ti confío yo Jesús En ti confío yo Confianza Fe y misericordia Son cosas Son cosas Para llegar A vos Tus dos rayos Que sangre A vaso Que brotan De tu inmenso Corazo Son dos rayos Son dos rayos Que penetran En el alma Dando esperanza A todo pecador Con tu mirada Puesta en Jesús Dile esta noche Oh Cristo Y donde estás Recibe la bendición De Jesús Señor Llega hasta donde Tú te encuentras Y pones Pones su mano Sobre ti Y confío yo Obra Señor Termina lo que has Comenzado Hoy grito Y digo Y digo Que vivo Que vivo Y en ti confío yo Médico por excelencia Obra en cada uno De nosotros Jesús Oh Cristo Hay poder en ti Señor Hay poder en ti Jesús Médico de médico Que vivo En ti confío Y en ti Confío yo En ti confío Jesús Derrama tu bendición Derrama tu sanación Hoy grito Gracias Jesús Y digo Que vivo Que vivo Regálale un fuerte aplauso A su presencia Y en ti Y en ti confío yo Y que Dios Por tu salvación Por tu salvación Y por tu sanación Bendito seas Yo grito Yo grito Y digo Y digo Y digo Gloria a Dios Y en ti Y en ti Y en ti Y en ti Hermanos Que el amor del Señor Haya sanado Nuestra vida Sé que esta noche Los que han orado Con fe No están igual Recuerda El Señor El Señor te da Salvación Te da paz Y sanación Estas velas Que hemos encendido Delante de Jesús Sacramentado Representa A cada uno De aquellos Que están padeciendo El COVID Mañana Para los que quieran Aquí en la parroquia Estarán Disponibles Para Que la lleven Aquellos ¿Verdad? Para aquellos Que están enfermos Señor Que no se apague La llama De mi fe Y esa luz Que hoy Ha ardido Delante de ti Es precisamente La prueba De que tú Me vas a sacar De esto Hermanos No tengamos miedo Porque el miedo No nos venza Normal Aparta De mi este cáliz Gracias Jesús Que más Me queda Que decirle Gracias Jesús Gracias Señor Hermanos A veces Me quebrando Cuando recuerdo Que el Señor 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 Gracias Gracias Jesús Por ese jueves Por la mañana Que comenzaste A hacer el milagro Yo dije Hoy es el día Del milagro Hoy es el día Del milagro Hoy ha sido el día Del milagro Para usted Hermanos A veces A veces Como que es necesario Llegar a ciertos Límites Tenemos vida No lo valoramos Nos exponemos Que esta noche Jesús Complete la obra Que has comenzado En mí Porque tú No dejas Nada Medias Porque tú Lo que tú Comienzas Lo terminas Y mientras Llegue ese milagro Que el Señor Te sostenga Que el Señor Te fortalezca Para que no Decaigas Porque los tiempos De Dios Son perfectos El Señor Te fortalece El Señor Te sostiene Gracias Jesús Hermanos Esa es la locura De aquellos Que hemos sido Sanados Gracias A aquellos Que oraron Conmigo Gracias Gracias A los médicos Siempre digo El personal Del hospital El Salvador Gracias 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 Pero sobre todo A Dios Y este un día También Estará diciendo Lo mismo Ojalá No se le vaya A olvidar Porque a veces Como los leprosos Cuando nos vemos Sanos Nos olvidamos De Dios ¿Te acuerdas? Cuando te llevaban Para el hospital Las promesas Que hiciste Cuando dejabas A tu cónyuge Y a tus hijos ¿Te acuerdas? Y hoy Nos ha vuelto A dar gracias Gracias Jesús Bendito Dios Dale gracias A Jesús Dice Dios Bendiga Cada uno De ustedes Hermanos Más de 25 Almas Hemos estado Adorando Esta noche Más de 25 Mil Almas Él ha escuchado Tu oración Gracias El cielo Tocar el cielo Gracias Gracias Este amor Que ha sanado Mi vida Del pasado Este amor Gracias Que ha liberado Mi vida Del recuerdo Este amor Que me ha llenado El corazón Es tu amor Que ha sanado mi vida del pasado Es tu amor Que ha liberado mi vida del recuerdo Es tu amor Que me ha llenado El corazón El corazón Es tu amor Que ha sanado mi vida del pasado Es tu amor Que ha liberado mi vida del recuerdo Es tu amor Que me ha llenado El corazón Es tu amor Es tu amor Es tu amor